Hola, soy Víctor Catalá, director del cortometraje A Little Taste Y yo Sandra López, la productora del mismo Estamos súper contentos porque hace poco que nos hemos enterado que estamos seleccionados en el Festival de Cine de Sitges, encima en selección oficial Para nosotros es una locura, estamos muy contentos porque somos súper fans de Sitges desde hace años Aparte nos hace especial ilusión porque justamente este cortometraje nació aquí, en este festival, el año pasado En el programa de Producers Meet Producers, donde conocimos a David Ziorana, que es el productor ejecutivo de Fosca Films En la reunión que tuvimos surgió la idea de trabajar por primera vez conjuntamente y hacer algo juntos Y de allí surgió la idea de hacer el cortometraje de A Little Taste Y bueno, nos hace especial cariño, gracia, que una cosa que naciera en este festival, pues ahora mismo lo podamos presentar aquí Esperamos que os guste mucho y muchísimas gracias 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 Gracias